El Acelerador Lineal es un equipo que está comprando ISAVI en México. La primera fecha de asignación fue el 27 de junio, lo declararon desierto. Luego se hizo un segundo citatorio y la declaración fue el 29 de agosto, la volvieron a declarar desierta, ahora evidentemente que siguiendo las reglas normales seguramente ya vendrá una asignación de otra manera. Estamos a la espera de que ISAVI nos informe en qué momento queda asignado. Por lo pronto volvimos a regresar a la actividad normal con nuestro Acelerador Lineal. Los pacientes que ya habíamos enviado a Campeche, eso seguirá su atención en Campeche y todos los nuevos que están llegando están siendo atendidos. Nosotros tenemos en etapa normal 50 sesiones por día.